Tú eres misterio, más oscura que a la noche Y yo estoy en serio, maldita, pero me olvida A mi criterio, este culito ya estoy caer Y no tiene un periós Grito en mi favorito, siempre me llamo A mi toce y pico, suena el cielo Tú eres misterio, más oscura que a la noche Y yo estoy en serio, maldita, pero me olvida A mi criterio, este culito ya estoy caer Y no tiene un periós Grito en mi favorito, siempre me llamo A mi toce y pico, suena el cielo